El 3 de noviembre anterior, el Ministerio de Justicia y Padre reportó un brote de COVID-19 en la Unidad de Atención Pablo Presveri en Pérez Celedón, y a este lunes 23 de noviembre ya se tiene controlado. Según los datos suministrados por el Departamento de Prensa, se mantienen nueve privados de libertad con el virus activo y 163 recuperados. En esta unidad, la población privada de libertad alcanza a los 283 personas, es decir, que más del 60% ya estuvo expuesta y contagiada. Hasta el momento, solo 114 no han contraído el virus. En el caso de los funcionarios, de los 40 con el virus, 34 están activos y 6 recuperados. Y es que, según el último reporte de la institución dado a conocer este lunes, no hubo casos nuevos en la UAE. Donde sí se registraron nuevos es en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastía de Paz, que sumó cuatro casos. Con esto, los datos serían 41 privados de libertad con el virus activo y 25 recuperados en esta población. En cuanto a funcionarios, hay seis casos activos y cuatro recuperados.